Muchachos, ¿cómo están? Soy Breakman y bienvenidos a este video express de lo paranormal. Esta es una selección de videos que me llamaron mucho la atención, pero nunca lograron aparecer en mis tops. Preparado o no, veamos qué tenemos aquí. Esta chica se encontraba grabando un baile, cuando captó lo siguiente. ¿Cómo es que se ven las verdaderas siluetas paranormales? Algunos dicen que así, casi imperceptibles. Estas personas jamás imaginaron lo que grabarían por casualidad, mientras limpiaban su vidrio. Veamos si logras percatarte. ¿Notas aquella figura? ¿No es acaso eso? ¿Una mujer? El correo decía, captamos un espíritu en una fiesta. Juzga tú mismo. Este video se parece mucho a uno que ya mostramos en tops anteriores. No apartes tu mirada de este punto. La madre de una niña, hace algunos minutos, venía escuchándola hablar con alguien. ¿Notaste con quién jugaba? Se supone que estaban solas. Un vivo ejemplo de que lo paranormal le puede ocurrir a cualquiera y en cualquier momento. El suscriptor nos escribe, es un jinete fantasma. Yo creo que se trata de un jinete normal, pero ¿a qué piensas tú? Observa la sombra que proyecta la luz de esta linterna y no le quites la vista de encima. Real o falso, se tuvo el juez. ¿Es eso una criatura o simplemente una palmera con forma sospechosa? Mira, parece llevar un sombrero. Los chicos grabaron una casa abandonada, cuando captaron algo que jamás olvidarán. ¿Qué harías si tras grabar la tranquilidad de la noche, te encuentras con esto? Observa a la derecha. Nuestro suscriptor asegura que esto es un espíritu. ¿Habías visto antes? Una criatura, sí. ¿Puede eso ser una persona? Fíjate lo diminuta que es. Nuestra suscriptora asegura que un par de horas antes de este video, una señora falleció en esta sala. Ella cree que es esa señora. Observa esta habitación vacía. ¿Cómo se genera esa sombra? Nota que el detector de movimiento capta y enmarca aquella cosa. ¿Qué es esto? Nuestro suscriptor dice que sus piernas no existen. Es solo un torso. Este fantasma lente se observa solo por la cámara térmica. ¿Es posible manipular estas cosas? Yo creo que sí. ¿Pero qué crees tú? Mira atentamente por el pasillo. Puede una sombra natural aparecer allí tan rápido. Aparentemente, no hay nada atrás de la chica. Pero observa cuando apaga la luz. ¿Qué es eso? Míralo de nuevo con corrector de colores. No apartes tu vista de este punto. ¿Qué clase de criatura es esa? Míralo de nuevo con corrector de colores. Mira detenidamente al gato. ¿Qué acaba de ocurrir? ¿Acaso se transformó? ¿O una mundana coincidencia? ¿Lo notaste? ¿Qué rayos es eso? En un comienzo parece ser una persona normal. Pero mira como todo se torna realmente extraño. Parece un señor muy bien vestido, ¿verdad? Fíjate que parece que su mano mueve el sofá mucho antes de realmente tocarlo. El taxista quería ir solo en su automóvil cuando sus compañeros alertaron una presencia atrás de él. ¿Qué harías tú? ¿Qué harías tú? ¿Qué es eso? ¿Se tratará de un ser celestial? ¿O de algo más? ¿Qué dices? ¿Tiene movimiento propio? ¿O está siendo poseído por un espíritu? ¿O por un demonio quizás? Mira atentamente el suelo. ¿A qué pertenece esa sombra? ¿Qué rayos pasó tras él? Considera que esto fue captado en un noticiero. Un entorno completamente controlado. Donde las cosas aquí no pueden montarse. Observa a esta hormiga. ¿A dónde se fue? Se tratará de un fallo en la realidad. ¿Qué haría si esto te pasara a ti? Esta chica grababa una historia para Instagram cuando captó un ser vestido con ropa sumamente extrañas. Creo que incluso llevaba una capucha. Las islas que observas estaban realmente lejos y aún así se ve la gente. Se tratará de gigantes. Esta cámara de seguridad grababa una sala de cine. Siendo limpiada cuando algo muy extraño atraviesa al personal. Míralo de nuevo. Estas personas en la tranquilidad de su hogar no percibieron que estaban siendo acechadas por lo imposible. Presta atención a lo que captó esta cámara timbre. Y no. No hablo del chico bailando. Mira más allá. Míralo de nuevo. ¿De qué criatura crees que se trate? Sea lo que sea, parece ser de otro planeta. Real o fake. Tú decides. ¿Lo viste? Esta persona sentía que algo lo observaba. Cuando se percató de una misteriosa criatura acechándolo a la distancia. ¿Podría ser un oso o cualquier otro depredador? ¿Qué habrías sentido tú en ese momento? Esta persona y su pintor grababan un video. Ambos se encontraban solos en casa. La idea era hacer una broma para internet. Pero algo se coló en escena. ¿De dónde salió? Encuentra el error en este video. Así es. ¿Por qué la zapatilla está en la misma dirección que su reflejo? ¿No debería estar el talón primero en el reflejo? Esto fue captado en un programa de televisión en Chile. La casa se encontraba sola. Pues todos estaban fuera de ella. Primero la puerta se mueve. Esta niña jugaba con su peluche. Cuando algo realmente extraño sucede. ¿Qué es lo que es? Veamos si logras percatarte. ¿Notaste cómo se giró? Observa. ¿Es esto una sombra o un espíritu? ¿Cómo es que se proyectó? Estos chicos grababan una exploración urbana. Cuando captaron una extraña presencia. ¿Qué ha dejado? Observa con mucha atención ¿Será un espíritu? Es como una pequeña silueta blanca apenas perceptible Mira con atención al sujeto que cruza la calle ¿Dónde rayos fue? Nuestro suscriptor cree que en realidad era la parca camuflada ¿Será eso o simplemente la mala calidad? A primera vista es muy difícil de percibir lo que ocurre aquí Pero observa más lento Observa el extraño suceso que está por ocurrir ¿Puede un animal normal provocar esto? Estas chicas se encontraban haciendo ese popular reto de girar la botella Cuando comenzaron a sentirse observadas ¡Gracias! ¡Gracias! Al salir a mirar Se encontraron con una extraña sombra mirándolas desde la vista en el cielo ¿Logras notarlo? ¡Gracias! 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 Las personas que ves en pantalla se encontraban llegando a un hotel Cuando inesperadamente captaron algo en los pasillos ¡No nos vemos! ¿Qué rayos eran esos seres? Este chico se encontraba grabando un video para su madre Para mostrarle el proceso de un cuarto nuevo Cuando lo paranormal se le hizo presente ¡Suscríbete al canal! Observa atentamente ¡Suscríbete al canal! ¿Se tratará de una presencia? Esta mujer documentaba un cementerio Cuando sin percatarse Grabó una presencia espectral ¡Suscríbete al canal! Tras revisar el video de un paseo Se percataron que habían grabado una criatura realmente extraña ¿Qué es eso? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pareciera ser la forma de la parca o un monje Tallado en roca ¿Será solo eso? ¿O algo se les apareció a estos chicos? ¡Suscríbete al canal! Observa lo que captó esta cámara de seguridad ¿Qué clase de criatura es esa? Parece tener solo la mitad superior del cuerpo Al sentirse perseguida Esta chica comenzó a correr grabando su espalda Para luego ver que en efecto Había alguien que la seguía ¡Suscríbete al canal! El amigo de estos chicos Comenzó a actuar de manera extraña Así que comenzaron a grabarlo Parecía simplemente estar alucinando Pero observa sus ojos en la oscuridad En los comentarios de este video Decían que era un zombie Estás viendo la cámara de seguridad de una tienda Mira lo que lograron captar En horarios donde no había nadie en el lugar ¿Qué crees tú que sea? A su vez Otras cámaras captaron lo siguiente Se tratará de espíritus en pena ¡Suscríbete al canal! Esos motoristas grababan su trayecto Cuando se toparon con una escena impactante Vieron lo que parecía ser una persona Sobre los soportes del puente Pero ¿Cómo podría una persona Caminar tranquilamente por este lugar? ¡Suscríbete al canal! Un explorador urbano Se encontraba recorriendo lo que parece ser Una iglesia abandonada Cuando comenzó a experimentar extraños sucesos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y luego se topó con algo realmente aterrador. Aparentemente este lugar se encontraba habitado por almas en pena. Esta persona se encontraba cerca de un lugar donde estaban extrañando tierra. Cuando se percató que algo paranormal estaba ocurriendo, observa. No hay nadie manejando el tractor. ¡Suscríbete al canal!